¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras esta afirmación que había dado a conocer Adán Augusto, pues causó bastante indignación, bastante polarización porque los medios de comunicación se le fueron encima otra vez al señor Alejandro diciendo que, ¿qué está pasando? Que ya está conformada esta alianza entre el PRI y Morena y que simplemente los van a volver a traicionar. Hablando de la coalición Va por México, pues está más desesperado el señor Ciro Gómez Leiva ante esta situación que el día de hoy hace un par de horas. Habla Alejandro, lo vuelve a confrontar y no perdió ningún momento para decir y hacer que el señor confesara de que no va a estar a favor de una reforma electoral porque dañaría la institución del INE. Y el señor Alejandro lo sigue confirmando, no vamos a traicionar al INE, no vamos a traicionar al Trife, no, no, no y no. Pero, dando a entender de que si hay modificaciones, la respaldarían lo mismo que sucedió con el tema de la Guardia, de la Guardia Nacional, en el tema de la seguridad. Fíjese ustedes, ¿eh? Porque no se cansó de repetir una y otra vez al señor Ciro Gómez Leiva, en pocas palabras, no vayas a traicionar. Con las preguntas que le hizo al tratar de que él ratifique en cada momento de que no lo va a apoyar. No, hombre, si la desesperación está a todo lo que da. Y quiero iniciar con esto porque dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer porque el PAN y el PRD simplemente no quieren negociar contigo? Esto contestó. Escuchen ustedes. Hay que estar atentos, señores. En estos temas, pues obviamente, que nos concierne a todos. Y sobre todo porque sabemos que en las elecciones del 23 y del 24, estos señores, hablando de la oposición, se van a ir con todo. Y lo están haciendo. Con estos disque archivos hackeados por estas guacamayas que ya está saliendo todo a relucir de dónde viene el golpe, ¿eh? Dicho sea, de paso les voy a subir un videíto ahí en su canal de pregoneros de la 4T. En donde en plena feria del libro, miren, ¿eh? Los desnudaron para que se den cuenta que esto es otro golpe de la oposición. Primero esto. Estamos pronto. No hay, no está programada ninguna reunión de ustedes tuya, de la dirigencia nacional del PRI, con los dirigentes del PAN y del PRD. No tienes nada programado. Da la impresión de que ellos están claros en la posición de que contigo y con la actual dirigencia del PRI ya no quieren nada, Alejandro. Mira, hay algo muy importante. Hay que poner los intereses de México por encima. Hay que ser un dirigente con altura de miras, hacer a un lado coincidencias. Yo quiero aprovechar, Ciro, para decirte categóricamente, el PRI es un partido nacional. Tenemos dirigentes en todo el país y claro que hay diálogo y pláticas en los estados de Coahuila y en el Estado de México para construir la coalición. Y todo lo que están construyendo las dirigencias locales está avalado y respaldado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Yo creo que hay que tener posiciones serias y responsables. Entonces, quiero compartirte, por ejemplo, que cuando hubo la elección de Nuevo León, en la elección del 2021, íbamos a ir en coalición y Acción Nacional decidió no acompañar la elección en Nuevo León. Y nosotros lo respetamos y no rompimos la coalición por ello. En Chihuahua, el PRI declinó a favor de la candidata de Acción Nacional y ganamos la gubernatura. Y así lo hemos hecho. Yo creo que los partidos políticos integramos una alianza sólida, robusta. Hay que dejar posiciones infantiles. Hay que ver por el país. Y no podemos tener el 100% de coincidencias del PRI, lo que sí hemos dejado claro, sino categóricamente, en los tres acuerdos y compromisos que hicimos y que hemos hecho en la coalición Va por México, de las reformas constitucionales impulsadas desde el gobierno federal, dejamos clara nuestra participación. Voto en contra de la reforma eléctrica, voto en contra de la reforma a la Guardia Nacional, y claro está el voto en contra de una reforma electoral que no fortalezca el régimen democrático. Entonces, aquí no hay que poner pretextos, aquí hay que ir hacia adelante, hay que tener visión de presente y de futuro. Lo que está claro es que si vamos juntos, vamos a ganar en Coahuila y en el Estado de México. Eso es lo que hay que poner por delante. Hay que ver las coincidencias para ir viendo el mejor destino de México. ¿Para cuándo los candidatos del Estado de México de Coahuila? En el caso de ustedes, en el caso del PRI, ¿cuándo calculan ustedes la agencia nacional que debe estar definido el candidato Estado de México? Mira, yo creo que en esta etapa, Ciro, en esta etapa que es importante, los partidos políticos estamos en ello, en el diálogo, en cada una de las entidades de Coahuila y del Estado de México, y tendremos este tiempo, estas próximas semanas, para seguir fortaleciendo la coalición, para ver el mecanismo de participación de inclusión. Yo no adelantaría vísperas, no nos corre prisa, lo que sí nos corre prisa... Estamos a mediados de octubre, Alejandro, estamos a mediados de octubre, y Morena tiene candidata desde hace más de un mes, no solo candidata, sino que la secretaria de Educación Pública se va como candidata del partido, el director de aduana se va a coordinar la campaña, y ustedes siguen analizando los métodos y los perfiles, le están dando una ventaja grandísima a Morena, Alejandro. A ver, te diría, Ciro, no por adelantarse es que tienes mejores resultados, yo le tengo un enfoque distinto, el que se hayan adelantado con una candidata, y el que hoy estén agarrando a figuras del gobierno federal, de esas entidades federativas para mandar a las campañas, es porque se están desfondando, es porque se están cayendo. Entonces nosotros tenemos que construir con estrategia, con inteligencia, impulsaremos una coalición sólida, fuerte, con mujeres y hombres comprometidos, y estamos listos, Ciro, para construir una alianza ganadora, competitiva electoralmente, legislativamente fuerte, y para impulsar un gobierno de coalición de resultados. Así que, echados para adelante, vamos a ganar en el 2023 el Estado de México y Coahuila, y a fortalecernos juntos para el 24. ¿Una coalición con quién? ¿Con el PAN y el PRD que dicen que ya no quieren nada con ustedes? Mira, yo lo que creo, y eso yo lo respeto, nuestra coalición la hemos impulsado, ha sido PAN, PRD, que es la coalición PAN por México, yo creo que muchas veces lo que se pueda decir se respeta, los partidos políticos demandamos respeto, hay militancias, yo respeto ampliamente a los dirigentes y a las militancias de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, pero como dirigentes políticos tenemos claro que si sumamos voluntades, esfuerzos, estrategias, vamos a ganar las elecciones del 2023 y del 24. Gracias Alejandro, buen día. Te agradezco Ciro, gracias Manuel, buen día. Gracias Manuel. Ah caray, bien, está dolido Ciro que hasta le dijo, es una alianza con quien si ellos ya no te quieren. ¿Cómo es que trató de lavarse la cara Alejandro Moreno Cárdenas? Pues, diciendo que va a ir en contra, y Ciro, lo vuelvo a reiterar, tratando de decir que no debe de traicionar con ello. Pero antes, vamos al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, buen día Alejandro. Buen día Ciro, ¿cómo estás? Buen día Manuel, gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio. Nos dijo ayer aquí Ignacio Mier, el líder de los diputados de Morena, que esperan que la próxima semana se tenga algo parecido a un dictamen de reforma electoral, con un muy amplio acuerdo, no solo con los PRI, sino con todos los partidos. ¿Lo ves posible para la próxima semana? Mira, primero, dejar muy claro y muy preciso, mi querido Ciro, que la respuesta de nosotros ha sido categórica para que no haya suspicacias ni malas interpretaciones. Nosotros no tenemos ninguna reserva de poder discutir todos los temas en el Congreso de la Unión, como lo hemos hecho claro, de frente, abierto a la sociedad. Pero sí dejar claro que no hay ningún pacto, ningún arreglo por debajo de la mesa. La postura del PRI con respecto a la reforma electoral ha sido muy clara. El PRI no va a acompañar ninguna iniciativa de reforma que esté en el Congreso, que atente contra la autonomía del INE, que violente al INE, que violente al Tribunal Federal Electoral, que rompe el régimen democrático. Hemos sido muy, muy claros los PRIistas, y creo que, bueno, en el Congreso habrá que construir acuerdos y consensos para fortalecer el proceso democrático de México, para que haya transparencia, para que haya competencia, para que haya equidad, pero sobre todo para que los partidos políticos tengan la responsabilidad de cumplir, como lo es el trabajo que tenemos que realizar a diario, pero hacerlo de cara a la sociedad. Una reforma electoral, en principio, ¿qué entra en vigor para la elección federal del 2024, Alejandro? Mira, hay algo que es muy importante y que no debemos de olvidar. Nosotros nos mantenemos, y lo hemos dicho, en que todo lo que fortalezca, en este caso, al proceso electoral, al proceso democrático, es importante. Pero recordemos que las reformas electorales, Ciro, en este país, se han realizado durante el primer trienio de gestión. Fueron los casos del 76, del 96, del 2007, del 2014. Entonces, hoy lo que debemos de impulsar es cómo fortalecer el trabajo que se haga de cara a la sociedad, con rendición de cuentas, con transparencia, impulsar el poder ciudadano, el pacto con el ciudadano. Pero creo que hoy ese es un tema que está ahí, pero los temas importantes hoy son seguridad, son salud, son educación. Habremos de discutir todos los temas y hemos dejado clara la posición del PRI. Pero, de nuevo, la pregunta, ¿una reforma electoral, si es que se diera en el curso de este mes o en noviembre, que tuviera vigencia para la elección federal del 2024? Mira, hay algo muy importante para no dejar dudas, Ciro. Nosotros vamos a discutir todos y cada uno de los temas, pero quiero ser muy preciso contigo. El PRI no va a apoyar ninguna iniciativa de reforma, y te lo subrayo, que rompa la autonomía del INE, que lastime el INE, que lastime el TRIFE y que impulse cualquier tema que no fortalezca a las instituciones encargadas de garantizar la competencia electoral en nuestro país. ¿Qué es lo que hemos visto? Hay que analizar y discutir. Hay temas que tenemos que impulsar en leyes, como son los temas de la igualdad con mujeres, el tema de paridad, la visión de género, acciones afirmativas, temas que se tienen que discutir de fondo en la participación, pero creo que lo importante, lo sustancial, es que con las reglas que hoy tenemos, enfrentemos el proceso electoral, porque así hemos venido enfrentando los procesos electorales de manera equitativa, transparente, democrática, en las últimas décadas de nuestro país. ¿Qué atentaría contra la autonomía del INE, por ejemplo? ¿Qué es lo que tienen en mente? ¿Qué atentaría? Mira, por ejemplo, no conocemos, hay muchas iniciativas que hay, dicen que van a mandar otras iniciativas al Congreso, eso no lo sabemos, pero por ejemplo, esas propuestas que muchas veces se lanzaron, que eran ocurrencias, creo yo. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles? Como el desaparecer del INE, como el presentar que haya votación de los consejeros electorales, pues eso jamás pudiera pasar, por lo menos... O sea, nada de que a los consejeros se les va a elegir en una elección abierta con toda la población. No, eso, Ciro, eso sabes que primero no es procedente, segundo, eso no fortalece al Instituto, lo que fortalece al Instituto es la formación, la preparación, la capacitación, la profesionalización de quienes llegan a un órgano tan importante, tener comités sólidos, firmes, y yo quiero decirlo, Ciro, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral son instituciones que gozan con el reconocimiento, el apoyo y el prestigio y el respaldo de la ciudadanía. Entonces, todo lo que fortalezca, bienvenido en el PRI, lo hemos dicho abierto a dialogar, a construir por este país, en todo régimen democrático se dialoga, podemos estar de acuerdo o no, pero hay que discutir, Ciro, y la posición del PRI ha sido muy clara, lo hemos hecho público, tú sabes el compromiso, y aprovecho, lo hice contigo, con tu gran auditorio, ahí estabas tú, Manuel, recuerdo aquellas fechas desde de septiembre. En fin, ¿cómo lo ven, señores? Les digo, Ciro anda preocupado porque el señor Alejandro no traiciona en este tema, y sobre todo, haciendo que en cada cuestionamiento diga al señor que es lo que no va a apoyar, que es lo que él pretende ahorita, simplemente hacer a un lado. Pero también aprovechó para decirle, bueno, pues, ¿con quién vas a ir en alianza en estas elecciones? Porque no te quieren, y el señor respondió, pues, hay que dejar a un lado el ser infantiles. Pues, está buena la situación, vamos a ver en qué acaba, pero el señor Ciro lo confronta, le dice las verdades, y ratifica, y hace que él mismo señale que no va a haber una nueva traición. En fin. Señores, nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando un agradable viernes. Ya estamos a catorce de octubre. Servidor y buen amigo Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde Pregonero Informa. Recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima. Dicho sea de paso, eh, a ratos hubo un video, porque quisieron increpar a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y cayó a la prensa en Estados Unidos, de una manera catedrática. Tengan para que aprendan. Nos vemos hasta la próxima, señores.